Es un ámbito al cual no estamos acostumbrados, pero creemos fehacientemente que un lugar que uno deja lo ocupa otro y no es necesario, dado que siempre tenemos algo que decir, es muy importante que todos los sectores de la sociedad escuchen y sepan cuál es el proyecto del rectorado y en particular que está completamente dentro de este, el proyecto del PEAM, cómo lo vamos ejecutando, cuáles son nuestros objetivos, que como se dijo en la entrevista, tienen que ver con la inclusión social, tienen que ver con una reconcepción del adulto mayor como un sujeto que es una totalidad cuya vida no debe ser compartimentada en etapas útiles o inútiles o inactivas, sino que siempre estamos a tiempo de cambiar, de transformarnos nosotros mismos, pero al mismo tiempo de transformar a la sociedad y el PEAM es un poco eso. Tuviste la posibilidad de tener como moderadora, como entrevistadora a Fanny Mandelbaum, que ella también tiene un programa de televisión donde intercambia experiencias con adultos mayores. ¿Cómo fue este trato? Bueno, la verdad es que fue una entrevista muy agradable y yo creo que mucho tiene que ver el interés de Fanny por los adultos mayores y inquietudes que se evidenciaron, esto pude corroborar, como compartidas. Nos pidió contactos, nos pidió la posibilidad de visitar la casa, de pasar videos, así que bueno, nosotros estamos contentos siempre que podamos difundir esta actividad del PEAM para adultos mayores porque es un orgullo para la Universidad Nacional de Río Cuarto y es un orgullo que hay que sostener y que hay que defender, como dije ahí en un momento muy sensible de la educación pública, digo hay que sostenerlo y bueno, para eso hay que hacerlo visible y hay que ir a todos lados y contarlo para que se multiplique. Gabriela Müller, coordinadora del programa educativo de adultos mayores de nuestra universidad, tuvo la posibilidad de participar en un panel que se tituló Gente que hace. Como moderadora estuvo una reconocida periodista nacional, que también estuvimos hablando con ella. A mí siempre me llena de alegría ver que en algún lado se muestra lo que se hace, porque siempre se muestra lo malo, nunca se muestra lo bueno y en nuestro país hay mucha gente que hace cosas buenas y me parece que eso es importantísimo. Usted tuvo la posibilidad de hablar con Gabriela Müller, le contó lo que es el programa educativo de adultos mayores, ¿qué le pareció esta propuesta de la Universidad de Río Cuarto? Bueno, a mí me puso muy feliz porque yo soy una peleadora contra los que invisibilizan a los adultos mayores. Hace 23 años que vengo desde mi programa haciendo notas con gente grande que hace cosas y que les demuestra a los que creen que porque se jubilaron. A mí me ha pasado encontrarme con gente que se comunica con un contestador que tengo del programa y me dice, no, porque yo soy una señora mayor, tengo 60 años y ya ahora los chicos se fueron de casa, los nietos no me vienen a ver. No, no tengo nada que hacer. Dice, menos mal que puedo ver un programa de televisión. Y yo le digo, no, tiene un montón de cosas para hacer. Este es el momento de aprovechar y hacer lo que toda la vida quiso hacer y no pudo porque tuvo que trabajar, criar a los hijos, cuidar a los nietos. Bueno, ahora es su momento. Y la gente cuando hace lo que tenía guardado en el corazón y tapado porque pensó que nunca lo iba a poder hacer, siente que renace. Me parece un proyecto maravilloso y sabés qué me parece mejor, que tenga continuidad. Que no importa si los gobiernos cambian, si los signos políticos que están en el poder cambian, el proyecto continúa porque vale.